Hola, les habla Danili Padilla. En la hermosa mañana del día de hoy vengo a darte el hermoso, poderoso mensaje que Dios tiene para ti. Y el día de hoy Dios quiere que sepas que eres una persona muy hermosa en la que Él te creó con un propósito. Y el tema dice así, discapacitada y hermosa. ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Y eso está en Éxodo 4.11. Parálisis cerebral, ceguera, sordera, autismo. Estas son algunas de las discapacidades que son parte de la historia humana. Tal vez tu historia es parte de tu belleza. Pensamos en la belleza solo en términos clásicos, simétricos, esculpidos, pero la belleza puede ser dolorosa, mal formada y accidental. Todo lo que el Creador ha permitido para acercarte a Él es considerada una belleza. Hoy permite que tus defectos se conviertan en una razón para gloriarte en su poder. Porque si Dios te creó a su imagen y semejanza y desde antes del vientre de tu madre, tú fuiste diseñado con un plan perfecto, recuerda que un gran testimonio dará. Cuídate y que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.